La banda escorpión, esos sí son los más lujurios, así que entonces, no, pues imagínense aquí el escorpión y además tu querida mamá, Diana, ese signo se está gastando el dinero, no dicen que deben, pero son demasiado tercos, obstinados, cabeza dura, les dicen una cosa, y entonces hay un problema con una persona sagitario, que si no la vigilan, alguien que nació en noviembre o diciembre, y se les va a enfrentar un cambio tórrido, y entonces deben de tener mucho cuidado los escorpiones con eso. Gracias.